muy buena gente que tal estáis yo soy manuel de del equipo tdg racing team y hoy os traigo un videazo en el que yo creo que os va a ayudar bastante porque os voy a decir cuando adelantar y cuando no vale es decir cuando me interesa me adelantar o cuando no me interesa adelantar y en qué curva así y en qué curva no vale para eso he elegido el rebull ring porque yo creo que es un circuito donde lo explica a la perfección básicamente esa idea de curva entrada de curva etcétera etcétera así que sin más elegido obviamente un porsche así que nada vamos al lío he elegido una carrera de básica para que lo entendáis a la percepción vale aquí por ejemplo cuando me interesa hoy tu curva me interesa mi adelantado en esta curva me interesa adelantar no lo que pasa que tiene una mala salida no pero si yo por ejemplo metemos el coche aquí tengo que girar mucho el volante y mi salida siempre va a ser mucho más lenta que la que va a mitigar por fuera vale ir por fuera y la volante y la salida va a ser mucho más rápido entonces el suyo es me mantengo detrás como rebufo y aquí tiro el coche y qué pasa me interesa meter el coche aquí pues depende porque porque si yo por ejemplo llevo un m4 sé que mi salida va a ser muy mala primero porque tengo que girar mucho más el volante y segundo que tracciona muy mal entonces el que va por fuera siempre nos va a adelantar aquí por ejemplo interesa meterte al interior pues mira sí porque seguramente delante pero por otro lado no mucho porque porque si desde fuera consigue salir con buena aceleración ya tiene la siguiente curva su interior como estáis viendo con el radar para que lo veáis más gente que vamos más o menos igual lo ve y ya el piloto ya tiene el interior en esta curva aquí por muy bien que lo haga por fuera no le va a adelantar obviamente si el otro tiene un fallo pues si lo adelanta pero aquí por ejemplo aunque salgan más rápido nuevamente nuestro compañero va a tener el interior en esta curva por lo tanto no interesa siguiente curva interesa adelantar pues tampoco porque porque una curva rápida imagínate que queremos coger el grupo de delante como estáis viendo aquí yo le meto el coche aquí al toyota y vamos a perder muchísimo tiempo vale vamos a perder mucho tiempo él va por fuera yo por dentro y aquí igual aquí también meter el coche muy complicado porque te queda sin ángulo y el que va por fuera va a salir mucho más rápido con lo cual tampoco interesa tenéis que tener en cuenta en que en cada circuito siempre va a tener curva donde me interesa adelantar y donde no vale obviamente si puede adelantar en recta pues mucho mejor una curva por muy rápida que sea siempre siempre se va a perder menos tiempo que en una recha que no se puede la recha pues hay que intentarlo la curva pero donde sabe aquí por ejemplo imagínate que yo voy con el nissan del grupo 4 se hace muy bien me interesa meter interior pues claro que me interesa siempre y cuando nuestro rival mantenga o su interior o su exterior y que no cambie de línea que eso también lo explica ahora porque ahora se lleva el frenar cruzado no tú tienes que mantener o el interior o el exterior que no puedes mantener las dos líneas en pista ahora lo vamos a hacer aquí por fuera estoy con el mazda en la amenilla vamos igual frenamos igual todo igual aquí interesa por fuera pues también si vemos que tenemos buena salida tenemos un poquito más de goma que el rival pues interesa porque porque lo que he dicho antes aquí la siguiente curva mantenemos el interior y no nos va adelantar vale hacemos lo mismo con este ferrari aquí esta curva tampoco interesa mucho porque vamos a perder muchísimo tiempo y si queremos coger siempre en el grupo de adelante o perder el menos tiempo posible esto es lo que no hay que hacer aquí por ejemplo imagínate que yo voy delante de este coche y veo que detrás se pega mucho pues entonces lo que yo tengo que hacer es tapar ya interior no esperar al último momento a tener la trazada buena y encima cerrarle para que no adelante no no tienes que elegir o interior o exterior tú no puedes cambiar de trazada así por y encima frenando hacemos lo mismo con el acto martín ahora lo volvemos a repetir primera curva aquí por ejemplo no interesa vale tenéis que tener en mente siempre en la siguiente curva aquí interesa si no ahí pues no interesa me mantengo con el rebufo y aquí bueno intentaría vale mucho mejor que antes vamos precisamente por el m4 aunque bueno como es la máquina tampoco se va a notar mucho el tema de tracción y demás pero esto por ejemplo tracciona muy mal entonces al traccionar mal a mí lo que me interesa es la trazada de fuera para salir con velocidad y tener rebufo y ahora lo intenta de nuevo en la siguiente curva el tema de planerlo también es súper importante o interior o exterior y siempre tienes que respetar a tu rival no es que yo estaba delante yo es que estaba no no aunque esté delante pero tú siempre tienes que tener en todo momento el respeto hacia el rival bueno lo que he comentado antes por ejemplo aquí y por fuera es bueno y es malo porque porque si el dentro de tracción avión es muy complicado vale pero que también se puede dar caso además una vez que tú ya llega por delante precisamente en este circuito si llega antes de esta curva que acabamos de hacer delante es muy complicado que te gana vale porque aquí no tiene sitio para nada y en las dos últimas tampoco es súper complicado meter el coche aquí salvo que tenga un fallo grave obviamente y ya pues no se nos va a hacer nada no por aquí por ejemplo me voy acercando pues yo una vez que ya cambie el otro no puede cambiar trazada porque porque yo ya lo he cambiado vale y un consejo si veis que por ejemplo detrás está muy pegado muy pegado pues cambia la trazada pero un poquito antes no esperas un momento porque si detrás te da es culpa tuya porque te hemos visto tarde vale así que sin más vamos a intentar adelantar el m4 un podio y nada hasta aquí en este circuito es cuando adelantar y cuando no vale espero que os haya gustado este manual de cuando adelantar y cuando no cuando se debería y cuando no vale obviamente tú puedes adelantar cuando tú quieras pero tienes que tener en cuenta de que muchas veces va a perder mucho tiempo que no merece la pena vale así que si queréis otro tipo de vídeo explicando cualquier cosita me lo dejáis en los comentarios y la semana que viene los tenéis sin duda así que sin más nos vemos en el próximo vídeo un abrazo y chao